Esta noche ha llovido, mañana hay barro Pobre del carretero se atranca el carro, quítate niña de ese balcón Porque si no te quitas ramo de flores Llamaré a la justicia que te aprisioné con las cadenas de mis amores Dicen que las pastoras huelen a cebo Dicen que las pastoras huelen a cebo Pastorcilla es la mía, huele a romero, quítate niña de ese balcón Porque si no te quitas ramo de flores Porque si no te quitas ramo de flores Llamarían la justicia que te aprisioné con las cadenas de mis amores En medio de la plaza cayó la luna En medio de la plaza cayó la luna Se ha roto en cuatro partes y tú eres una Quítate niña de ese balcón Porque si no te quitas ramo de flores Porque si no te quitas ramo de flores Llamaré a la justicia que te aprisioné con las cadenas de mis amores Dicen que los padres Los pastores huelen a cebo Dicen que los pastores huelen a cebo Dicen que los pastores huelen a cebo Pastorcillo es el mío, huele a romero, quítate niña de ese balcón Porque si no te quitas ramo de flores Porque si no te quitas ramo de flores Porque si no te quitas ramo de flores Llamarían la justicia que te aprisioné con las cadenas de mis amores Dicen que los pastores huelen a lana Dicen que los pastores huelen a lana Pastorcillo es el mío, huele a retama, quítate niña de ese balcón Porque si no te quitas ramo de flores Porque si no te quitas ramo de flores Porque si no te quitas ramo de flores Música 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 Música